¿Por qué pedís saludos ahora y no cuando estoy abriendo sobres tranquilo y con una sonrisa? ¿Por qué ahora? ¡Saludo! ¡Un saludo! ¡Un saludo a todos los del chat! ¡Hola! Mándale un saludito a Nahuel, Jorge, Javier, Augusto, Gonzalo, Lucas, Darío... La Lozaneta, venga, otro español de los cojones. Vaya plantilla de muertos, vaya plantilla de muertos. ¿Por qué me la quita? ¿Por qué me la quita? ¿Ahora qué voy a tirar? Pues tomamos de esto. ¡Muy de esto! ¿Ahora qué? Vaya parada, tío. Vaya parada, me ha hecho, tío. Vaya parada. Oye. Ahí te van otros 100 para la operación de manos. Gracias, frac. Pues toma, óperame esta. ¡Me cago en la puta! Toma, óperame esta. ¡Hijo de puta! ¿Por 10 subs haces el baile del pollo? ¿Creéis que estoy de humor para hacer el baile del pollo? Dólar, ya retira que cacho de RB, 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 PS, PS. ¿Cuántas champions tendría el Real de Madrid sin goles de fuera de juego y penaltis inventados? Ya está, la polla, la verdad. Y encima tengo que agarrilar. De payaso cara, de payaso cara. ¡Que te calles! Pero, ¿por qué son tan muertos? Pero, ¿por qué son tan muertos? Le podré meter 5 y bien patea uno. ¡Eso está la polla! ¡Que acabo de darle al palo, tío! Me gusta darle al palo, eso es lo que me gusta. ¡Marca! ¡Hijos de la grandísima! ¡Marca! ¡Vamos! Baila con ganas, hijo de la gran puta, que te regalaron 10 subs habs. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Pero por qué llega 10 gol? Estoy envuelto en llamas y bailo. Deberías probar a jugar con los pies. Esto para tu operación de pies. Chicos, ¿por qué tira desde ahí sin hueco? ¿Por otras 10 subs bailarias sin tanta hipocresia? ¿Por qué tira desde ahí sin hueco? Y le va por debajo de las piernas a este muerto. ¡¿Cómo sois tan malos?! ¡Y lo hacéis tan bien?! ¡Qué mal va! Marito, ¿qué opinas de Mr. Tartaria y Mickey Mouse? ¡Vamos! Está dando unos lagazos, tío. ¡Qué asco, de verdad! No es los frames, chicos. No es frames. Es que está con el wifi. Este chaval. ¡Vamos! 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 Marito, ¿puedes saludar a mi colega Julio Madafaka? ¡Julio Madafaka! ¡Un saludo muy grande, tío! Dios, es que siempre que estoy jugando FUT Champions en partidos difíciles, empecéis a pedir saludos. ¡Es que qué timing! ¡Hola, Julio! ¡Hola, Julio! Mario, un saludito para los nenes de Almuday. ¿Por qué pedís saludos ahora y no cuando estoy abriendo sobres tranquilo y con una sonrisa? ¿Por qué ahora? ¡Un saludo a los nenes! Como me empaten los nenes, verás tú los nenes. ¡Como me empaten los nenes, verás tú los nenes! Un saludo a su... ¿Pero por qué son expertos en faltas ahora? Si no era ni falta ¿Por qué son expertos en faltas con potencia? ¿Desde cuándo? ¡Que te calles! Saludo, un saludo Un saludo a todos los del chat Un saludo a tu madre Hola Mario Te sigo desde hace 8 años en Youtube Puedes saludar a mi prima Esperanza Gómez Es colombiana y le haría mucha ilusión Marito envía Un saludo a Auronplay que ha regresado Con su mítico personaje Gustavo García Me suda la polla Manda un saludo Para Diego Zapata PLS Mario un saludo a José Antonio Cacho Hola salúdame y espero que pierdas muerto Mario envía un saludo a Larry Cañonga Que esta de cumple Me va a dar el día con esta conexión de polla Este muerto eh Mario saluda a mi amiga Brandy Love Que la quiero mucho Me va a ganar este muerto con esta conexión de polla Que cosa más mala chico me va a ganar Marito un saludo a tu cara de cenicero Cuando te han empatado cojo Es que me han empatado en el 84 Con una falta de Roberto Carlos tío Hola Morral puedes mandar un saludito rico A mi amigo José Alonso Puta conexión de mierda Mamario un saludo a Marioneta Que me la mama completa Como puede haber gente jugando por wifi hoy en día Como puede haber gente jugando por wifi Que puto asco tío Hola Mario Mándame un saludo por favor Soy el que estaba en las fiestas del pueblo con Yolanda Gracias No se si pone otro ofensiva ya gente No se si pone otro ofensiva ya gente Mario le puedes mandar saludos a mi novio Yolanda Torres López Es que me engaño la semana pasada Pero hablamos y regresamos a Vamos Sterling es la primera que te saco Haz historia Es la primera Tira No va No va Marito un saludito a mi amigo DJ Recurdos No va tío 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 Menos mal que es muy malo Quita Venga coño Mario un saludo a mi amigo Iker Guión bajo 08 Guión bajo L Que está jugando Champions Con un cojo que usa solo cedidos No me lo puedo creer Que pierda este partido Gente contra este matado Marito no ganas ni a mi abuela En paz descanse Eres un muerto almohadilla Pues cómeme esta Cómeme esta Cómeme esta Hola DJ Le puedes mandar saludos A don Miguel Joaquín Saez Musa Es sub y te quiere mucho A ¿Qué haces jalán tío? Que palagazo Que lagazo Que lagazo Solo silencia las donaciones En partido Que lagazo Que lagazo tío Que conexión lleva este pavo tío Que asco Si No Presión hijos de la grandísima Si Mierda Mierda tío Lo he tenido en mi Le he dado para atrás Me he equivocado tío Me he equivocado Estamos bien cerrado Mándale un saludito a Nahuel Jorge Javier Augusto Gonzalo Lucas Darío Matías Mateo Fran Joaquín Juan Martín Saludos Marito Marito Un saludo a mi amigo Gabri Que tiene down Y lo está pasando mal Vuela Vuela alto cacho DJ me mandas un saludo Aúyayayayayayay Aún recuerdo cuando había calidad en este canal y se hacía 12-8 José Alonso José Alonso, José Alonso, José Alonso José Alonso, déjame tragarme tu leche Márquez, viva Navalmoral de la Mata ¡Vamos! 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 Hola Marito, con ese marco de mierda como pretendes ganar Enseña Pepino, saluda a mi primo Vin Leyden ¡Vamos! 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 ¡Coño con el jugador por wifi! Lozaneta bien jugado con el wifi ¡Qué conexión! ¡Dios de mi vida!